Bienvenidos a todos los espectadores de nuestro canal de YouTube. Hoy os traemos una historia que os dejará con los pelos de punta, y os hará pensar dos veces antes de aceptar una oferta de ayuda de un extraño. En este video hablaremos sobre Henry Herzog, una chica que cayó en la trampa de un desconocido que ofreció ayudarla. Lo que le sucedió después fue completamente inesperado y le cambió la vida para siempre. Es una historia intrigante y aterradora al mismo tiempo, que te mantendrá pegado al asiento. Te pedimos que veas este video completo para descubrir cómo Henry Herzog se encontró en esta difícil situación, y las lecciones que podemos aprender de su experiencia. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y dejarnos tus comentarios en la sección de abajo. ¿Alguna vez has recibido una oferta de ayuda que parecía demasiado buena para ser verdad? ¿Has sentido la tentación de aceptarla sin pensarlo dos veces? La historia de Henry Herzog es un ejemplo, perfecto de por qué siempre debemos ser cautelosos cuando se trata de aceptar ofertas desconocidas. Candy Herzog era una joven madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. Un día, mientras estaba en el supermercado con su hijo, un hombre se acercó a ella y le ofreció pagarle la compra completa. Candy estaba sorprendida y agradecida, pero también un poco escéptica. Sin embargo, el hombre parecía amable y no había nada sospechoso en su comportamiento, así que finalmente aceptó la oferta. El hombre pagó la compra completa, y luego le dio a Candy su tarjeta de visita con una sonrisa. Le dijo que si alguna vez necesitaba ayuda financiera o cualquier otra cosa, solo tenía que llamarlo. Candy lo guardó en su cartera como un gesto amable pero no pensó mucho más en ello. Unos días después, Candy recibió una llamada del hombre ofreciéndole trabajo como asistente personal. El trabajo sonaba bien remunerado e interesante, así que decidió aceptar la oferta. Sin embargo, pronto descubrió algo extraño sobre su nuevo empleador. Nunca parecía estar disponible para reunirse cara a cara o hablar por teléfono. En cambio, solo se comunicaba con ella por correo electrónico o mensajes instantáneos. A medida que pasaban las semanas y los meses, las tareas asignadas a Candy se volvían cada vez más extrañas e inapropiadas, desde comprar regados caros para sus amigos hasta llevar paquetes sospechosos a través de la ciudad. Candy comenzó a sentirse incómoda y preocupada, pero no sabía qué hacer. Finalmente, después de varios meses trabajando para él, Candy descubrió que su empleador estaba involucrado en actividades ilegales, y que ella había sido utilizada como una especie de correo humano. Afortunadamente, pudo salir de esa situación peligrosa antes de que fuera demasiado tarde. La historia de Candy Hercerak es un recordatorio importante de por qué siempre debemos ser cautelosos cuando se trata de aceptar ofertas desconocidas. Nunca sabes lo que puede esconderse detrás del gesto amable, aparentemente inocente.